Pacito, verá, se me porta bien bonito que ya mismo viene el chico que tanto te hablé, verá ¿Cómo estás? Todo bien, te estoy esperando ¿Y quién es ese? Un hijo ¿Qué? ¿En qué momento? No me comentaste, ¿ok? Amor, sí te dije que tenía un hijo ¿Acaso no los viste venir? ¿No será que me lo comentaste cuando estaba dormido o después de ahí? Bueno, no te has de recordar, pero sí te comenté, amor, que yo tenía un hijo Él es Ah, ok, no, no sabía Está como que haciendo calorcita, le gustaría un helado Le gustaría un helado Ah, espérate, mi amor, ¿quieres helado? Sí, tres A ver, el niño dice que quiere tres helados ¿Y de qué marca quieres? Porque eres, mi amor Ah, sí, buenísimo Ay, no, espérate, a él le encanta el magno Sí, es que a este helado le encanta, de verdad Manto, ya más Ajá, puedes ir a comprar Tres helados, pero para él Sí, mi amor, puedes irle a comprar ¿Y te voy a comprar yo? Claro, mi amor Ok, no, no hay problema Pregúntame Mi amor, ¿qué quieres? Mi amor, ¿qué le pasa al médico? Ay, no Mi amor, este niño quiere que le lleven esos jueguitos que están allá, mira Él quiere irse a embarcar allá ¿Cuánto está el precio? Creo que estaba como a tres dólares cada jueguito Sí ¿Quieres irle, por favor, a hacer embarcar? O sea, le puedes pagar los jueguitos ¿Ah, que no le pagues? Sí, mi amor, sí puedes, claro O sea Bueno, no, no hay problema Ya, papito, ya vaya, vaya Vaya, que le voy a pagar Ay, amor, te quería contar algo Que me tiene así muy preocupada en este tiempo Sabes, el bebé ya va a entrar otra vez el ciclo escolar Por un demonio, lo que faltaba Sí, tú sabes que yo he estado bien apretada con mi trabajo Y me preocupa porque hay que comprarle los uniformes Los zapatos, los útiles escolares Y no sé cómo voy a hacer, mi amor Pero, ¿y el papá, el papá del niño? Me imagino que le va a pagar el colegio Uy, si tú quieras Yo no tengo ni comunicación con ese hombre La verdad es que ¡No vivo aquí! No me quiere pasar ya la manutención del bebé Yo solita le voy a saber cómo hacer con el bebé Y de verdad me tiene muy preocupada ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es que...? O sea, no sé, o sea Si tú me quieres colaborar Si me quieres ayudar en esto con el bebé Porque tú sabes que yo estoy bien apretada ahorita con el trabajo ¿Te ofertón? No sé si me quieres ayudar Bueno, me están quedando una llamada, amor Dame un ratito y conversamos eso bien, ¿ya? Ya está bien andando mamí en branda Yo estoy práctico del papá Mi amor, te tengo que ir el trabajo ¿De verdad? Sí, te digo gente Estamos conversando, ¿sí? Pero si nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Tienes que esperar que yo te llame Tú no me llames, solo yo te llamo ¿Inteligente, no? Está bien, está bien andando Está bien No mi amor, te digo que yo te llame No mi amor, te llame ¿Vale? No mi amor, te llame ¿歡迎